Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y hoy tenemos de nuevo mazo del suscriptor, concretamente Arklad nos manda una White Winnie de ganar vidas y siempre es un placer jugar una White Winnie de ganar vidas, así que vamos a echarnos unas partiditas con ella y vamos a comentar cómo podríamos retocarla o mejorarla. Lleva un montón de cartas muy muy buenas, ¿vale? Lleva las cartas, digamos, de coste barato de la White Winnie, las típicas, los de ganar vidas, ¿vale? Los chizos de ganar vidas en general para que el compañero de mana, Hanis, se haga muy gordo y veo que esto sobra un poco, ¿vale? Porque ya llevas bastantes elementos de ganar vidas como para que necesites instantáneos. Lo que necesita este mazo es o criaturas o formas de proteger a tus criaturas, ¿no? Pero vamos, llevas bastante pack de... A ver, con el Realificar y el Ángel Resplandeciente es que ya sé lo que me vas a responder. Oh, pero es que con el Realificar es muy fácil juntar esas 5 vidas y poner un token de Ángel 4-4. Es cierto, es una razón para llevar un par de copias de Realificar. Gideon, Mariscal Ganarita, pues mira, quizás el Mariscal Ganarita es lo que más sobra del mazo. Porque si lo piensas, tus criaturas ya son muy grandes, muchos de ellos son ángeles y tal. Entonces, ese más uno, más uno no va a ser crucial, digamos, ¿no? Se podría quitar. Y esto es demasiado defensivo. El naufragio se podría quitar, ¿vale? Los Mariscal y el naufragio se podrían quitar. Sarai la llevas por protección. Venga, va, me vale. Y un par de Ligas y un Uketra no me parecen mal. 21 de Ligas. Creo que son pocas tierras para estos hechizos de coste 5. Sube al menos una tierra más, ¿vale? La vigésima, o sea, un de Yanura al menos, ¿no? Y lo demás, ya digo, quizás quitaría los dos Mariscal y el Naufragio Consumado. Haces tres huequecitos ahí para meter una Yanura más. Y quizás un Ejecutor de Runas de la Ley más para quitarte amenazas. Y quizás, 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 que no lo he dicho también, tendrías que intentar un hueco para meterte los cuatro Alcón de Sanador. ¿Vale? A lo mejor podríamos quitar una Sarai, además, de forma adicional, como digo, o no meter el Ejecutor de una Sarai y dejar dos Ejecutores. Pero las cuatro Alcón de Sanador, yo ya veo así a ojo que deberían estar adentro. Bueno, vamos a probar un poquito la baraja, partida amistosa, obviamente, no vamos a complicarnos la vida. A ver cómo funciona, a ver cómo está ahora mismo. Pero ya digo, me gusta la mezcla, la mezcla de White Winnie con la versión de ganar vidas, con el Ángel Resplandeciente y luego un par de Liras y uno que tra como high-end, o sea, como cartas de coste alto del mazo, que pueden dar la sorpresa en ciertas partidas, ¿no? Pero le digo, me tiro a tierras para hechizos de coste 5, lo veo un pelín escaso, subo una tierra más al menos y me da los Alcón de Sanador. Tiene sinergia en este mazo, tiene sentido. Y los dos de reivificarme, ¿me has convencido o me he convencido yo solo? Es una mano lenta y encima sale él, pero nos la vamos a quedar porque tampoco es injugable esta mano. Pues si es una Boros agresiva, tenemos una buena mano contra Boros agresiva. Nos va a matar este bicho, que no, nos va a matar este bicho, nos va a matar el Ángel Resplandeciente, pero nosotros le vamos a eliminar su mejor amenaza y luego le vamos a clavar la lira. No hace nada contra nosotros la Guardia de Norto Carly. Este bicho de base, a día de hoy, no tiene demasiado sentido. Lo que sí tiene sentido es que nos humilla, porque nos bloquea muy bien. Eso sí que es cierto, la Guardia de Espadas Intrépidas se ha vuelto y no tira lo mismo. ¿Veis lo que hacías? Es que la va a matar. Y es posible que él... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué jugamos primero? Dejo al Ángel Resplandeciente. Porque si no puede matar al Ángel Resplandeciente, creo que es mejor amenaza en mesa. Madre mía, no sé ni para qué hablo. Bueno, el compañero de Manajani va a morir también. La cuestión es que si solamente lleva chispas de Remóbal y él no lleva a Tribunal del Cónclave, seguramente no puede matar la ira y la lira le gane. Mira un Fénix, un Fénix que se va a comer un Tribunal del Cónclave. Tendrá Remóbal. Voy con la lira, ¿eh? Vamos a ver si te lleva a también Tribunal del Cónclave y cosas de esas. Esperemos que no. Vale, parece que no. Vamos a jugar criaturas, ¿no? Nos vaciamos la mano. Con esta, con esta... Y con dos llanuras. Nos quitamos el Fénix al Llevaro del Medio, que es un problemón. Es un pesado. Y game over, ¿no? Si no puedes matar esto, has perdido. Pues sí, vamos a ganar la primera partida. Es que, la verdad es que... Es muy fácil cuando coges una White Winnie. Metes criaturas buenas. ¡Uh, otra lira! No me lo esperaba. Pero tiene que bloquearnos. ¡Uh, este robo es muy bueno! No, no. Ya lo decía, no iba a ser tan mala idea el rey Zicar. Me olía bien, me gustaba. ¿Nos merece la pena este ataque? Creo que no merece la pena. Vale. Pero nosotros hemos dejado 2-5-5 en mesa. Así que, perfecto. A ver qué hace contra 2-5-5. ¡Dios mío! Y yo diciendo que hay que meter más tierras. Nos va a dar la vuelta a la partida al final, ¿eh? ¡Oh, Farron Gideon! Bueno, el Gideon lo podemos frenar, más o menos. Pues que le da vigilancia. Le da vigilancia. Vuela, daña primero, vínculo vital, vigilancia. Los otros ángeles tienen más o menos de vínculo vital. Tenemos que robar un Removial para la Lira. O dopar a los compañeros de Manajani. También nos valdría, ¿eh? Y esto con menos 6 destruye un permanente. Exilio, un permanente objetivo que no se haciera. Tenemos que robar ya algo. Nos vale cualquier criatura. Porque con el recibimiento de Hany, estos dos se dopan y se convierten en 6-6-6. Que tampoco vamos a ningún lado. Él tiene 25 vidas y ahora va a subir a 30. Pues me parece... Bueno, es que es indestructible, ¿no? Esperemos que no tenga ningún dopador. Por eso se taca con el Gideon. Tiene un choque. Sierro un choque. Mira, sí que lo tenía, sí. Pues nada, hemos perdido también el compañero Manajani. Podríamos no haber bloqueado, pero es que... Yo creo que había que bloquear. Es que el Gideon se hace indestructible. Pues hemos perdido. Ay, Dios mío. Tenía el... O sea, ha habido aumento con nuestra lira. Yo digo, ah, con esta lira hemos ganado. Nos hemos ido a un montón de tiras al final. Hemos tenido mala suerte. Me ha gustado otra partida más. Me ha gustado el mazo, ¿eh? Tomás ya me ha gustado. Me ha parecido bastante... Bastante bueno. Y creo que hemos tenido un pelín de mala suerte. Es que el otro ha tenido un Fénix, dos liras. Y nosotros solamente hemos jugado una lira y un tribunal. Bueno, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Él ha jugado tres bazas y nosotros los dos. Y eso es lo que ha decantado la partida de un lado o de otro, ¿eh? Si hubiese sido al revés, habríamos ganado fácilmente, ¿no? Vale. Hay ya dos partidas que hemos jugado en este mazo. Y en las dos partidas hemos tenido salidas lentas de no tener criaturas de coste 1, 2 o 3. O no tener criaturas de coste 2. ¿Qué es el caso? ¿Esto qué es? Estamos jugando contra una mono roja muy random. Podríamos quedarnos el revivificar en la mano. Podríamos quedarnos el revivificar en la mano para el sueño del ángel respaldeciente. Pero dejad de soñar y dedicaos a jugar. Recomendación. Es cierto que con el Gideon le puedo dar vínculo vital al ángel. Pero es que este ángel no va a sobrevivir. Y entre el vínculo vital y el revivificar, podéis llegar a ganar esas 5 o 6 vidas en el mismo turno. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos con el Gideon. Y es ahora cuando nos mata el ángel respaldeciente. Podríamos al jugador Gideon en el turno anterior. Y el ángel respaldeciente en este turno. Pues vaya, no tenía remover contra él. A lo mejor me he colado. Aún así, lo del revivificar más vínculo vital del Gideon, nos quedaba un turno más para poder hacerlo. A lo mejor habría que haber soñado. Tiene pinta. Tiene pinta de que sí. Tendríamos que haber soñado. Esto lo va a subir a 3 contadores, con lo cual nos mata tanto el Gideon como el ángel respaldeciente. Así que no puedo jugar nada de cueste 3 ahora. Claro, he visto ahora a posteriori, sabiendo que no tenía un removal. Pero es raro, ¿no? Si alguien te juega dos montañas... No podemos jugar algo de coste 3. Nos lo va a matar todo. Así que bueno, le damos vínculo vital. Atacamos. Y bueno, pues nada. Tenemos que tocar madera. A ver si en el siguiente turno robamos la tierra para jugar de la lira. Y también con la lira ganamos, ¿no? Pero ya digo, el revivificar este turno lo habríamos podido jugar y habríamos puesto un ángel. Y el ángel habría quedado. El ángel 4-4. Porque esto solamente destruye las cosas de un coste concreto, de un coste 3. No de coste menos. Él tiene un montonazo de cartas, hermano. Bueno, la verdad es que podría hacer mil cosas. Yo creo que esta lira... Esta lira le va a poner en apuros, ¿eh? Vale, estamos cuando controle una monoroja, una Big Red o una monoroja de control extraña. Que llevará un montón de Prince of War. Que ahora empezaremos a ver Chandras o Miral Karns o lo que sea, ¿no? Pero ya es tarde. Esto... Le voy a dar a tierra y punto. Que ese tipo de cartas... Vete a saber dónde van a parar. Pues voy a jugar agresivo. Y vamos a matarle lo antes posible. Le vamos a dar vigilancia. Dado que vínculo vital ya tiene. Y yo creo que... Le vamos a matar el Karn. Total, el siguiente turno atacando le matamos. Y supongo que esto se acabó. Tampoco ha hecho... Es que no ha hecho nada él realmente, ¿no? Se ha quedado mirando. Y no ha jugado a ninguna carta en particular. Ahí viene un Ugin. Con el cual nos puede destruir un Permanente. El que sea. Que tenga al menos un color. Pero este sí que lo vamos a matar con un Tribunal de Alcunclavio, creo, ¿eh? El Ugin sí que es bastante más molesto. Así que lo vamos a quitar de en medio. Lo podríamos matar atacando, pero es que quiero atacar... Quiero ganar ya la partida. Le quedan dos. Así, tenemos tres atacantes. Aunque juegue un bloqueador o dos bloqueadores. Y el juego de esto lo puede activar. Atacando le ganamos, ¿no? Es por eso que... Le quiero hacer todo el daño posible. Algo no quería perder nada de ataque. Quizás habría sido más inteligente atacar al Karn, matarlo. Y haberme guardado el Tribunal de Alcunclavio en la mano, ¿no? Pero era por maximizar el daño y acabar la partida lo antes posible. Y no dar la oportunidad a que remontase. Vamos a hacer una partida más. A ver qué tal. Ya digo, la baraja me gusta. Me gusta la idea de criaturas grandes en una White Winnie. Pero que tenga una opción más a largo plazo. Y que no sea tan solo... Tan solo, yo que sé, criaturas, 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 ya está. Vamos a ver. Todas partidas igual. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque tenemos una jugada muy pobre de primer turno. Y no tenemos ni segundo ni tercer turno. Pero el Tribunal se puede jugar en tercer turno con la vanguardia de Alina. O sea que, bueno. La mano roja con la mano que tenemos. A ver, la buena noticia. Es que no tenemos más criaturas. Si tuviese más criaturas me la quedaría. Pero es que va a morir ante un trasgo portacadenas. O entre betas a ver qué. Como digo. La buena noticia es que nuestro mazo creo que es especialmente bueno contra la mano roja. Porque tiene un montón de cosas de ganar vidas. Y ganar vidas es bueno contra la mano roja. Eso sí. Salir así de vento no es nada bueno contra la mano roja. Pero... He preferido que muriese la vanguardia de Alina. Porque él va a tener el trasgo portacadenas. O lo que sea de trabaca. Entonces... Es mejor aprovechar ya. No está mal. No está mal. Nos ha bajado ya a 10. Vamos a ver. Vamos a gastar a un Tribunal del Conclave. Para matar a uno de los atacantes. Le quedan dos cartas en mano. Lo bueno es que se ha gastado todas las chispas... En tirarnos a la cabeza. Entonces... Ahora no va a tener la opción de poder matar esta lira. Nos baja a 5. Pero no va a ser suficiente. Ojo que no hemos perdido, ¿eh? La lira le va a dar la vuelta a la partida. Esperemos. Porque como daña primero... Ganamos las vidas antes de que le haga el daño. Tenemos que bloquear. Puede que sea un farol... O puede que realmente tenga algo en mano. No podemos dejarlo pasar. Porque si tiene una chispa nos mata. En el periodo de los casos... Las 5 vidas que ganamos no nos las quitan. Pues mira, efectivamente sí. Pero le hacemos un 2 por 1... Y ganamos 5 vidas. Así que... Así que bien. Y de hecho ahora... Nos da para todo. Este turno ha sido muy bueno. Protegemos al Mariscal de la Arita. Ha sido muy bueno porque encima ganamos vida de aquí. Este turno ha sido muy bueno. Nos puede jugar a 3 criaturas que le van a poner ahora ya... En aprietos. Buen robo. Pero... Oh... Dos montañas. Así cualquiera. Así ganamos de fácil, claro. Ha tenido mala suerte el oponente, ¿no? Voy a guardarme el triunfo del conclave. Por si le sale un frenesí experimental. O una chandra. O algo. Lo que sea. Pues voy a atacar con la bombarde de la mina. Nada más. No ataco con la guarda espalda es intrépida. Porque protege al Mariscal. Y esto... Si quiere... Si quiere bloquearlo y matarlo tiene que hacer doble block. Así que me vale. Pues hemos ganado 7 viditas. 5 de la lira. Y 2 de la bambola de la mina. A ver. Parece que va a hacer algo. Lo tiene muy mal, ¿eh? Uy, ataca. Pues... Vamos a lo que ahora sí. Adelante. Que haga lo que quiera. Lo queamos de esa manera. Si tiene chispa o lo que sea... Ahí está el trasgo cortacadenas. Protegemos a nuestro mariscal de una herida. Que ya no muere. Se hace indestructible. Y nos hemos vuelto a robar demasiadas tierras. Demasiadas tierras. Este tema del conclave está bastante bien. No sé si seguir atacando, ¿eh? Voy a atacar. Porque si no hay sorpresas raras... La carrera de la vida la debemos ganar nosotros. Quizás sea un poco agresivo atacando, ¿eh? Nos baja 7. A ver qué tiene en mano. Es un pelín agresivo, pero... Vale. Mientras que el choque no vaya a nuestra cabeza. Joder. Las tierras, ¿eh? No podemos atacar. Estamos en una situación bastante delicada, ¿eh? Nos hemos robado demasiadas tierras otra vez. Esto es un buen robo. Pero no podemos atacar tampoco. Vamos a quedarnos bloqueando. Hasta que tiene un robo una chispa, nos mata el mariscal de una herida y nos ataque igualmente. Ahí está. Bueno, al menos la Chandra este turno... Este turno no la puede jugar, mira, zas, en toda la boca. Ahí está. Nos mata el bicho y la juega el siguiente turno. Qué mala suerte de partida. ¡Ah! Es que contra la Chandra no podemos hacer nada. Vamos a bloquear al piramante Biasin igualmente si decidí atacar. Es que ahora, aunque rebásemos una lira, seguramente no sería suficiente. Nos mata el guardaespaldas intrépida. Nos baja a cuatro. Nos salva una lira, básicamente. O un ángel respaldación que también podría llegar a salvarnos, si no lo mata él. No sabemos qué tiene en mano. A lo mejor tiene incluso otra chispa más. Otro piramante Biasin. Pues, esta mano roja... ¡Mira, hombre! A ver, de todas maneras, ya sabéis cómo es esto. Me pongo a grabar y toda la masa del mundo. Con las tierras y con todo. Echarnos una partida más o dos. Que al menos las partidas son rápidas y puedes grabar unas cuantas, ¿no? A ver si tenemos un poquito de suerte en esta partida porque la mano roja deberíamos haberla ganado. Lo que pasa es que, a ver, nos hemos quedado manos un poco... un poco delicadas, ¿no? Muy lentas, ya os lo he dicho. Si las manos eran un poco lentas. Tenemos la salida divina y salimos nosotros. Mana Recimiento, Mana Compañero de Mana Dajani y luego Marijal Banarita. Perfecto. A ver si por fin podemos hacer algo y no nos mata el compañero de Mana Dajani. De momento es un agoros. O sea que puede llevar chispas, pero aún así, si esto sube a 4-4 o 5-5 antes de que él lo mate, ya no lo va a poder matar. Necesitamos robar tierra, ¿eh? Vale, bien. Ay, Dios mío. 21 tierras en esta baraja con costes tan altos son pocas, ¿no? He dicho antes que los Marijal Banita yo los quitaría. Metería, ya digo, rebajaría un poco los costes, metería los 4 al conde sanador, cosas por el estilo. Ya verás que ahora tira la chispa sobre el compañero de Mana Dajani. Por cierto, esto es hechicero, así que puedo llevar radio del hechicero. No creo que vaya a volver a jugar el hechizo. Le hace objetivo, ¿vale? Por eso es como que lo ha marcado, pero decide no lanzarlo. Bueno, venga, va. Es que no se puede jugar así. La partida anterior los 8 o 9 tierras y esta partida nos hemos quedado en 2. Tenemos la salida buena, la de recibimiento de Dajani y compañero de Mana Dajani, pero la suerte no ha acompañado. La verdad es que el compañero de Mana Dajani nos lo iba a matar, si o si, con la chispa que ha tirado. Bueno, pues nada. La suya era una baraja de Fiverr. Es una baraja que está bastante bien, se ve poco, pero me gusta bastante como baraja. La verdad es que cuando traje aquí al canal me sorprendió la calidad que tenía. Era mejor de lo que yo esperaba. Pues ya digo, yo agrio aquí una tira de cita más en este mazo, metí algunos costes un poquito más bajos, se podrían quitar los mariscales de granita que no tienen demasiado sentido, al condensador para potenciarlo de ganar vidas, los reivindicados se quedan, pero aún así la baraja me gusta, la copia de esa random de Oketra y dos liras, me gusta, incluso se podría meter una tercera lira, esta mano es muy buena, y salimos. El recibimiento de Dajani es un poco pobre, perfectamente los cuatro al condensador podrían ser recibimientos, o sea, el recibimiento de Dajani podrían ser al condensador. Voy a salir de bicho, vamos a ir de bicho, bicho, Gideon, para tener presión desde el principio. Ganar vidas, es que este hechizo no hace nada, básicamente, solamente tiene gracia real con el compañero de manada Dajani. ¡Qué tortura! Bueno, vanguardia de adentro, ya ganaremos vidas más adelante. Aunque quizás contra monorroja sería mejor, mejor idea tomárselo con calma y ponerse más defensivo. Ah, pues no, monorroja es una Icet, solo que le hemos pillado con el choque en la mano, la casualidad. Ah, entonces contra Icet tenemos mejor mano, eh. No estamos tan mal contra una Icet. Vale. Vamos con el Gideon, le vamos a dar lifelink a la vanguardia de adentro, vinculo vital, vamos, para los amigos. No sé si va a ser muy relevante esa vanguardia de adentro y tal, pero bueno, es lo que hay. Por cierto, ¿qué ha tirado al cementerio? Ha tirado una montaña y un algo del tormento, eh. O sea, es una Icet Fénix. Afortunadamente no ha ido ningún Fénix al cementerio, pero es una Icet Fénix. Esto exilia, por cierto, con el menos seis exilia un permanente que no sea tierra. Vale, no es... Se ha tirado a tierra. O sea, de momento está buscando, mira, ya ha ido un Fénix al cementerio, ojo, ya es un problema que tenemos con el que lidiar tarde o temprano. Isla, cuidado, puede tener horadar el hechizo. Así que... Tengo que jugar en torno a ello, vamos, es lo que quiero decir. Voy a jugar. Recibiendo a Dajani, Mariscal a Benarita y atacamos. Esta partida está acabada ya. O sea, no creo que nos pueda remontar porque ahora le metemos un golpe muy fuerte, le metemos de nueve y para el siguiente turno tenemos también un ataque muy fuerte. Me estrenaré mucho que pudiese remontar esta partida en la situación en la que se encuentra. Vamos a dar un club vital otra vez a nuestra vanguardia de Adanto. Atacamos con todo y ya digo que aunque ahora juegue tres hechizos y vuelva un Fénix o incluso dos del Cementerio, el Gideon le va a poner a la Bledos. El Gideon es indestructible cuando es criatura. Y es criatura todo el turno tuyo, claro. Durante su turno es destructible pero en tu turno no. Así que los bloqueos, cuando nos bloquee no nos lo puede matar nunca. Es más, ya tiene seis contadores. Le podemos exiliar algo. Pero antes de nos acerra. A ver si por lo menos ganamos una. Dadme ánimos, por favor, que estoy aquí súper apagado. Estoy aquí súper apagado porque estoy de pre, porque me pongo a grabar el vídeo y sale todo mal. Todo mal. Y no es el plan. No, ya sabes que la baraja es White Winnie y son una de mis debilidades y la juego mucho. La colonia radical no gana. Bueno, ahora es cuando el oponente concede. Efectivamente. Eso estaba claro. Porque no ha tenido suerte sacada él. Pues un poco como nosotros en las partidas que no tiene ninguna opción. Bueno, pues ya os he comentado que los recibimientos de Hany yo los quitaría viendo un poquito ya el mazo. Entonces, a ver, por revisitarlo y echarle un ojillo. quitaría los cuatro recibimientos de Hany que se convertirían en cuatro halcón de sanador. Quitaría los mariscales y el naufragio consumado es defensivo no lo necesitas. Y venga, por dejar los ángeles Salai, Lira, o Ketra, esto me gusta, me diría una tierra más para llegar a 22 y si hay hueco pues un ejecutor de unas draghi más o un buena espada sin flipida más podrían estar bien, podrían tener sentido. Por lo demás está bastante guay, me gusta. La cuarta vanguardia de Adanto si hay hueco también podría estar bien contra entornos de control como estamos ahora llenos de Clinch Walkers. La vanguardia de Adanto creo que está bien. Así que, bueno, en cualquier caso el mazo me gusta. Me gusta la aproximación a una Big White ¿vale? de creatores grandes. Incluso, podrías meterme una tercera Lira o un segundo Ketra. No nos ha salido porque era solamente una copia pero habría estado chulo. Historias de Benalia pero yo no la veo en esta baraja. Yo creo que esta baraja es más de ángeles y ganar vidas en modo blanca White Winnie pero tiene la parte pequeña y la parte grande yo creo que la historia de Benalia aquí no la veo necesaria. Y el desembarco de la legión también podría hacerse un hueco quizás por los ejecutores de la ley o incluso la vanguardia de Leonina y tal pero no, me gusta como está y con esos cambios que he comentado. Bueno, más de entretenido al menos hemos ganado la última. No le hemos dado mucha opción al rival o el rival no ha tenido mucha opción pero nosotros tampoco en las anteriores así que vamos a hacer así es el juego. Como digo, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.